en el contexto hablando de salud y mucha atención porque las autoridades han confirmado en las últimas horas la suspensión de las cirugías selectivas y se restringe también el ingreso de personas cuyos casos puedan esperar, esto con el objetivo de evitar que haya más personas en los hospitales y que se sigan convirtiendo en focos de contaminación del COVID-19. Nos hemos trasladado hacia el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y es que le dimos seguimiento a un tema, una circular que ha sido publicada en diversas cuentas en redes sociales haciendo referencia a que el coordinador general de hospitales ordenaba a los directores de los distintos hospitales a nivel nacional a que pudieran suspender temporalmente las cirugías electivas y también el ingreso de pacientes que no tenían una necesidad emergente para ser atendidos. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se da esta orden? Porque se ha generado un repunte de casos de COVID-19 en el país y no se quiere contagiar a más personas. Hemos ya consultado con las autoridades competentes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y nos han indicado que en efecto esta circular es verídica, la circular 72-2021, emitida por el doctor Raúl Adolfo Armas, coordinador general de hospitales y fue dirigida a los directores ejecutivos de toda la red hospitalaria a nivel nacional. Fue redactada y sellada el día de ayer, jueves 10 de junio, y se ordena suspender las cirugías electivas para la atención al repunte de casos de COVID-19. Le solicitan a los directores de los hospitales que a raíz del repunte de casos de COVID-19 se deben restringir este tipo de cirugías y también los ingresos que puedan esperar para ser atendidos y se deberá dar prioridad a la atención de los pacientes que presenten COVID-19. Esto se hace para contar más espacios y para que no se sigan contagiando entre los mismos centros asistenciales a personas que quizá llegan por otro tipo de situaciones. Esto es parte de lo que se ha manifestado en esta circular, en donde se indica también que todas las unidades ejecutoras hospitalarias deben de estar coordinadas para dar una buena atención a las personas que lo ameriten. En este caso, le están dando la prioridad a personas con COVID-19.